En su momento, lo que ponderé para elegir hacer la carrera en la Universidad de Dort fueron principalmente tres cosas. Valoré el enfoque teórico práctico de la carrera. Creo que la experiencia en campo y el aprender haciendo es muy importante porque nos acerca a la realidad y a través de ella también obtenemos herramientas y habilidades para enfrentarla. Valoré la organización y cronograma de la carrera porque me ayudaba a tener la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo y ya en segundo semestre del primer año comencé mi primera práctica laboral. Y el tercer punto que valoré fue la cercanía y la disponibilidad de los docentes con los alumnos, así como el hecho que además de dedicarse a la docencia los profesores activamente ejerzan su profesión porque permite a los alumnos también enriquecerse de la propia experiencia del docente. La tecnología ha cambiado la forma en que los contadores hacemos nuestro trabajo y atento a esto, ORD ha actualizado el plan de estudios. Creo que eso es muy importante a la hora de elegir dónde estudiar una carrera. Creo que el hecho de que ORD tenga un plan de estudios que se adapte a las necesidades y realidades incipientes y emergentes del mercado me parece un factor a destacar y valorar para todos aquellos que están buscando la mejor opción para su futuro profesional. Los sistemas de información son aplicaciones, herramientas, sistemas que utilizan las empresas para soportar sus actividades y pueden ser utilizadas por los diferentes roles que aparecen en la empresa, ya sea el contador, el gerente, el que hace el picking de los productos en el depósito o el que hace la facturación. Una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es el hecho de que tengo que estar todo el tiempo actualizada y aprendiendo nuevas cosas porque a nivel de sistemas de información la tecnología va evolucionando y van apareciendo nuevas funcionalidades y eso hace que tengas que estar todo el tiempo atento a las nuevas cosas que van surgiendo y específicamente como armo cuentas de demostración, a medida que van saliendo nuevas versiones del sistema y van apareciendo nuevas funcionalidades tengo que plasmarlas en los ambientes de demostración en los que trabajo y eso hace que esté todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas y como las empresas hacen sus tareas. El valor que da haber estudiado una carrera como contador para especializarte en sistemas de información creo que está dado por el hecho de que bueno los sistemas de información y específicamente los ERP que son para gestión empresarial por atrás, por atrás de lo que hay en pantalla están habiendo registraciones contables, está toda la lógica contable que uno aprendió durante durante la carrera. Entonces quizás alguien que no sea contador puede estar generando una transacción en el sistema y no entendiendo qué es lo que está realmente pasando por atrás y no enterarse porque está todo configurado para que al hacerlo de cierta manera se generen ciertas transacciones contables. Siendo contadores nosotros entendemos lo que está pasando atrás de cada pantalla en la que está trabajando el usuario y eso es gracias a la carrera que hicimos y te da mucha facilidad de trabajar en esto y creo que también por eso nos eligen para este tipo de trabajos porque no sólo entendemos cómo es la lógica del sistema en la pantalla que estamos viendo sino entendemos la lógica que está por detrás que al final es lo que importa porque porque los balances, los informes y todo lo que va a salir del sistema tiene su base en la contabilidad. Yo creo que el mercado sí valora mucho las habilidades y conocimientos de un contador para trabajar en sistemas de información y ahí vienen dos cosas atadas. Una es que creo que la capacitación constante es muy importante hoy en día y creo que el hecho de que la universidad agregue materias que tengan que ver con sistemas de información, programación, etcétera es muy importante porque como contador o como estudiante de contador te abre la cabeza y te da la posibilidad de entender la lógica que hay detrás de eso. Quizás al futuro no uses específicamente ni el sistema de gestión que viste en facultad ni el sistema de programación pero si vas a entender la lógica y vas a ser capaz de usar cualquier otra herramienta porque te va a ser muy fácil aprenderlo porque ya lo hiciste una vez. Me parece excelente que estas materias, que tengamos materias relacionadas a sistemas de información en el nuevo plan de estudios por la importancia que tienen en el día a día del contador y por otro lado también pienso que la incorporación en el plan de estudios hace evidente que la ORT está atendiendo lo que sucede y las tendencias del mercado a nivel global. Gracias por ver el video. ¡Gracias!